Yo sé que es muy difícil salvarse entero Que es casi imposible lograr salvar el pecho Que se va haciendo duro intentar salvar la lengua Y para que ni te cuento ni hablar de la conciencia Yo sé que es muy difícil salvar los sueños De la telaraña que el ganarse el pan nos va tejiendo Los sueños van tomando ese color amarillento Y el herrumbre se apodera de todo aquel sentimiento Pero hay algo necesario, imprescindible, impostergable Que no estoy dispuesto a entregar Salvar los ojos por lo menos como señal que aún queda Algo dentro por gastar Salvar la mirada aunque sea Aunque no quede en brazos Mi pecho va a aguantar Como dos lucecitas Para nuevo camino alumbrar Sé que con estas cuatro palabras locas No voy a cambiar tu vida ni mucho menos el mundo Pero si a este momento se le cuela una esperanza Como un haz de luz que escapa De tus párpados se alcanza Y por eso es necesario, imprescindible, impostergable Estar dispuesto a salvar Salvar los ojos por lo menos como señal que aún queda Algo dentro por gastar, gritar, soñar Salvar la mirada aunque sea Aunque no quede en brazos Mi pecho va a aguantar Mi pecho va a aguantar Como dos lucecitas Salvar los ojos por lo menos como señal que aún queda Algo dentro por gastar, gritar, soñar Salvar la mirada aunque sea Aunque no quede en brazos Mi pecho va a aguantar Como dos lucecitas Para el nuevo camino alumbrar Salvar la mirada aunque sea Mis hermanos, el coro Cantapueblo, mi hermana Nancy, mis compañeros de tanto clima. Gracias.